En la parte de Chovilla estamos hablando como de 60 luminarias, que se pueden reparar, pero estamos hablando de muchas colonias y tendríamos que hacer un programa, trabajar en conjunto, ya le dijimos al alcalde, queremos trabajar en conjunto con usted para que esto avance más rápido. La asociación civil no está para echarle tierra a nadie, pero sí lo vamos a hacer cuando no cumplan con el trabajo. Vamos a trabajar con autoridades, no con ningún político, con las autoridades, pero si la autoridad no cumple la demanda que está haciendo la ciudadanía, ahí vamos a entrar nosotros y vamos a pelear y vamos a ver qué se puede hacer, si se puede, tiene que tomar calle, si se tiene que hacer una protesta en el ayuntamiento, donde se tenga que hacer, ahí vamos a estar. ¿Por qué? Porque la gente no puede estar viviendo hoy con la inseguridad como está, no puede estar viviendo. Y eso es lo que le pedimos al alcalde.